Degustar un buen chocolate es revivir instantes de felicidad, es sinónimo de amor, de reencuentros y momentos especiales. El chocolate es famoso por sus propiedades, rico en antioxidantes y valor nutricional, y se origina aquí. Ecuador es la tierra de origen del mejor cacao fino de aroma del mundo, con una oferta del 70% a escala internacional. Un producto de excelencia, emblema de nuestro país, fuente de divisas y empleo, que involucra miles de familias ecuatorianas en su cadena de valor, familias que labran la tierra y cosechan sus frutos. El cacao ecuatoriano es parte de un encadenamiento productivo que trasciende fronteras, producto insignia de los mejores chocolates del mundo, que genera más de 150 mil fuentes de empleo, directo e indirecto en nuestro país. Nuestro cacao es identidad, desarrollo y un legado histórico lleno de esplendor. Manos expertas transforman la pepa de oro en chocolate de alta calidad, que gracias a su sabor, textura y aroma incomparable, han conquistado los mercados más exigentes del mundo. Costa, sierra y oriente mantienen viva la tradición agrícola que ha preservado y perfeccionado su maestría productiva a través de los años. Cuando sembramos cacao, sembramos excelencia y nuevas oportunidades para nuestra gente. Ecuador es el país número uno en el mundo en pago justo al productor cacaotero. Cuidamos de ellos porque son el origen de este importante encadenamiento productivo. Y es que sus manos proveen al planeta del mejor cacao fino de aroma. Nos llena de orgullo afirmar que el mejor chocolate del mundo está en Ecuador.